La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el taca, taca, que a todos les gusta. Ay, mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la hao. Ta-ka, ta-ta, todo. Dale mamacita con tu ta-ka-ta, dale mamacita, ta-ka-ta. Me dice mi ta-ka-ta. Que empiecen las fiestas, ta-ka-ta. La gente bailando erin ta-ka-ta, to' mundo gritando, ta-ka-ta. Suba en volumen de ta-ka-ta. Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchachos, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe Quien los cances de La Habana Ta-ta, ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, ta-ta Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro